Bueno, Rafael, y por aquí estamos. La verdad que está como tímido hoy el live en YouTube. Por ahí está Pilar Fujols, está Junior Alberto de Frías, está Herman Martínez, Raymond Pichardo, pero están como tímidos, están como tímidos hoy. Así que solicitarle a los que nos están viendo y escuchando a través de nuestro live en YouTube, que se pongan presentes y que nos digan quiénes están ahí para nosotros desde aquí saludarlos y desearles un excelente inicio de semana, muy productiva, Rafael Fernández. Así es, estas innovaciones al instante y tengo una información que nos llega directamente desde Altís, que Altís ha ganado licitación para implementar tecnología 5G en la República Dominicana. Altís resultó ganadora de la licitación pública internacional realizada por el Indotel para la concesión y licencia de operación de frecuencias radioeléctricas que permitirán la implementación de la tecnología 5G en el país. Esto es muy importante porque era de las informaciones que estábamos esperando que ocurriera para así que inicie el despliegue de lo que es la red 5G en el país. En una reunión que se celebró en el órgano regulador, fue dado a conocer la asignación de la frecuencia para Altís, la cual permitirá a la empresa el despliegue en el territorio nacional de la llamada generación de servicios móviles 5G, un hito que marca un gran paso de avance en nuestro país en materia de telecomunicaciones. Así que en un audiovisual difundido a través de los canales de la empresa, la CEO de Altís, la señora Ana Figuereiro, felicitó el esfuerzo y el compromiso del presidente Abinader y de las autoridades del Indotel por este logo. Así que ahí está. Parece que se puso la pila Indotel, Rafa. Parece que se puso las pilas Indotel. A ver, ellos tenían para todo esto, lo que sucede es que aquí, lamentablemente, República Dominicana no hemos sido buenos a través de los de los tiempos con esto de los plazos, o sea, porque eso tenía unos plazos y unas fechas y parece que el Indotel se puso las pilas, como bien dice, que ha querido cumplir con estos plazos para el despliegue del 5G. Acuérdate que había. A ver, ahí hay dos temas. Por un lado, se supone, y hasta ahí fue que yo lo dejé, se supone que habían unas frecuencias que hoy día estaban siendo utilizadas por la televisión y que esas frecuencias eran necesarias para la implementación de la tecnología 5G. ¿Verdad? Hasta ahí fue que lo dejaban. Entonces, iban a tomar algunos canales de UHF y los iban a mover de número, y los iban a mover para un poco más, números más lejanos. Que también habían unas frecuencias que se utilizan en radio y que se iban a mover algunas frecuencias y que se iban a implementar la rana digital y que se iba a hacer un apagón analógico para que todos los canales de televisión fueran digitales y que esas frecuencias se iban a utilizar precisamente en esto, porque esa, técnicamente hablando, eran las frecuencias, o sea, los rangos de frecuencia en megahertz que se necesitaban para implementar el 5G. Eso yo no he vuelto a escuchar hablar del tema. Yo no sé si fue que eso cambió y que ahora no se necesita. Yo creo que eso cambió. Escuché por ahí que eso cambió. Eso es diferente. Por eso, pero eso fue lo que en algún momento se nos dijo, ¿no? Entonces, ahora, el Indotel, que durante un buen tiempo estuvo muy callado y que no decía nada, finalmente, pues ha puesto a disposición de las empresas telefónicas estas franjas de frecuencia, que son las que se van a utilizar en la 5G, y para que a través de una licitación ellos puedan adquirir esas franjas de frecuencia y ahí montar las nuevas tecnologías. Eso tiene unos plazos, como bien tú estabas diciendo, que tienen que cumplirse. Y, óyeme, qué bueno escuchar que ya eso está en camino, que ya esas licitaciones pasaron, que ahora esas empresas privadas van a hacer un pago por la concesión, creo que son por 20 años que se hacen esas concesiones, para recibir esas frecuencias. Entonces, a partir de ahí va a empezar el proceso del montaje de pruebas y vamos a empezar por fin, por fin, por fin, a el despliegue de una tecnología sin coger Rafael, que yo creo que lamentablemente, y por culpa de los retrasos en todas estas fechas, nos hemos quedado atrás, un país que era pionero en temas de telecomunicaciones. Pero, es la verdad, éramos una pasarela, éramos el ejemplo en Latinoamérica y nos hemos ido quedando atrás. Nos fuimos quedando atrás. Pero bueno, ya de nada vale llorar en que no hemos quedado atrás. Nuestro nivel de telecomunicaciones sigue siendo muy bueno. Cuando decimos que nos quedamos atrás es que, señores, esto fue uno de los primeros países en el mundo donde se probó el 4G-LTE y donde se implementó el 4G-LTE, no es que aquí no hay internet de muy buenas velocidades, que lo hay. No es que aquí no hay una conectividad de más de un 95% en el territorio nacional que la hay. No es que aquí no hay un excelente servicio por parte de las empresas telefónicas, que lamentablemente la gente siempre tiene como los guantes puestos con ella. Y eso es otra historia. Pero el servicio está ahí, porque si no, ni usted hubiera podido trabajar desde su casa, ni sus hijos hubieran podido coger clases desde su casa. ¿Verdad? Porque hablemos con hechos, no con percepciones. No, el uso de las casas se disparó en más de un 30% y en todos los lugares. Óyeme, el ancho de banda del país entero se incrementó en más de un 30%. Era lógico. Porque gente que trabajaba desde su oficina y que no tenía que mandar más que 5 correos electrónicos al día, cuando está trabajando desde su casa, tiene que mandar 50 correos electrónicos, porque el que te quedaba al lado en el escritorio tú no lo ves. No. Entonces tiene que mandarle un correo, las redes sociales, que ahora son video. ¿No? La creación de contenido. Es decir, ha cambiado rotundamente. En el último año y medio ha cambiado el comportamiento del consumidor. Las reuniones. Y las empresas telefónicas son las que han soportado ese cambio y esa evolución. Las reuniones que eran de manera personal, cerrado todo en un cuarto, ahora son todos virtuales, demandando muchísima, muchísima banda ancha, porque hay que poner cámara, tú tienes que estar de la casa. Pero Rafa, ¿cuánto ancho de banda consumía almuerzo de negocio? Absolutamente nada. Cero. Porque nosotros íbamos y nos trasladábamos a la cabina y ahí nos conectábamos y ahí buscábamos la noticia y ahí la teníamos, las noticias las teníamos en los portales. Los invitados tenían que ir en vivo a la cabina. ¿Me está entendiendo? Ahora no. Ahora nosotros tenemos dos horas de un live por YouTube. Estamos subiendo audio a la plataforma de podcast y mandando video para televisión. Tú estás conectado en tu casa, yo estoy conectado aquí. La emisora está conectada para poder llevarle el audio de nosotros. Y si hubiera, ahorita cuando Erika se conecte, ella va a estar conectada ahí, desde su casa. Es decir, nosotros hemos quintuplicado el ancho de banda que nosotros usábamos. ¿Y quién ha soportado eso? ¿Quién nos ha permitido hacer eso? Son las empresas de servicios de telecomunicaciones, los proveedores de internet. Quiero dar la data. A la gente como que se le olvidan las cosas. Quiero dar la primicia, Raúl, y la data para quienes no lo saben. Cuidado. Por los temas geopolíticos que ha tenido esta empresa, de que ambas telefónicas, las principales del país, estarán haciendo su despliegue de 5G con los amigos de Huawei. Claro. Por eso lo dijimos nosotros aquí. Esos son los que están más adelantados en 5G. Estados Unidos y China que se maten y que armen su lío por allá. Pero sí, a nivel de 5G lo que está más adelantado son los amigos de Huawei. Pero es que pedirle a las dos principales telefónicas de este país que no usen a Huawei es retrasar la implementación y el desarrollo de la tecnología en este país. Cinco años por lo menos. Cinco años por lo menos. ¿Y quién va a pagar esa factura de inversión que se ha hecho? Es lo que se ha tirado. ¿Quién la va a pagar? Porque el gobierno no va a ser ni el gobierno de Biden tampoco. No. ¿Eh? No. ¿Quién va a pagar todo eso? ¿Y el sobrecosto? Exactamente. Hay un camino hecho. Claro. Y el sobrecosto. Además, lamentablemente, estas empresas, Ravelo Ericsson, Nokia, Samsung, estas empresas todavía no están. Al nivel de adelanto de 5G, ni al nivel de precios que ofrece Huawei a las telefónicas. Entonces, que se maten por allá afuera, que con Huawei que se va a pagar. Claro, claro que sí. Qué bueno, qué bueno que Indotel se nota más activo. Nosotros que hemos sido siempre muy críticos del Indotel. No solo de esta administración, de las demás, de todas. Pero no. Bueno, hay que aclararle al público. Hay que aclararle al público. Nosotros tenemos 10 años siendo críticos del Indotel. Claro. Y aplaudiendo lo bueno. Y claro. Cuando era muy bueno, nosotros lo aplaudimos. Claro. Orlandito Jorge Meri hizo una buena administración. Institucional. Bueno, y antes que él... Ay, Dios mío. Vargas, ¿verdad? José Rafael Vargas. José Rafael Vargas. Que fue el primero que siendo político, cuando lo colocaron en ese puesto, institucionalizó el Indotel y permitió que las empresas telefónicas crecieran y se desarrollaran. Eso es cierto. Y luego Orlando continuó ese mismo trabajo de institucionalización y de favorecer el desarrollo de la telecomunicación. Es cierto. Luego llegaron otros que han hecho todo lo contrario. Lo que han hecho es bloquear el desarrollo de las telecomunicaciones. Así es. Pero qué bueno que ya vemos más actividad alrededor del Indotel y que estamos viendo cómo ya se ve la lucecita al final del túnel del 5G en la República Dominicana. Así mismo, así que con esta información sacamos estas innovaciones al instante. Antes de irnos, Rafael, déjame yo recomendarle a nuestro público, porque hay gente que no necesariamente le gusta el picantito del jengibre o sencillamente le gusta algo un poquito más potente y vitaminado. Y es esta hipermalta que viene directamente desde Alemania para permitirnos toda la dosis de vitamina B que necesitamos durante el día. Y en este día lluvioso, me dicen por ahí que está sabroso, me dice el Lenín Batista que la calle está terrible. Pues usted necesita tener esa capacidad de poder disfrutar y aceptar todo lo que está ocurriendo en estos días en el tránsito de la República Dominicana. Usted lo encuentra en los principales supermercados de nuestro país, también colmados, tiendas de conveniencia distribuidos por Mejía y Arcalá. Así que hipermalta se la recomiendo en esta tarde. Vamos a un break comercial y cuando regresemos, un saludo a Darío Gómez que está en nuestro live en YouTube. Cuando regresemos, venimos ya con Erika Valenzuela. Luego de los comerciales...